Música Iniciamos en 2023 con una de las celebraciones más tradicionales para desear muchas bendiciones a todo el pueblo chalaco, el día de la bajada de los Reyes Magos. En esta fecha tan especial deseamos que Dios conceda a todos los chalacos y chalacas la paz, el progreso y la unión que anhelamos. Por ello en este día de la bajada de Reyes regalemos bienestar, salud y trabajo. Música